Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Que a veces tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que se hagan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de voces Que somos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos No existe rencor, solo un corazón que es para los dos Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro envío Y así muy juntos volverás a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un brillo de amor